Bueno, los 70 fueron bastante movidos acá, no solo en Argentina, sino en todo el mundo. Bueno, contanos que, para los que no saben, ¿qué era lo que estaba pasando en la década del 70 y antes también? Bueno, cómo no. A partir de los... bueno, tenemos los bombardeos de 55 primero, como hecho gravísimo en la historia argentina. Después en la época de Onganía, el golpe militar de Onganía, en donde ya ahí se comienza una gran época de represión. A pesar de lo cual, tenemos el ejemplo del 69 del Cordobazo, ese extraordinario movimiento que llevaron adelante los compañeros sindicales y acompañados por los compañeros estudiantiles, el rosariazo, el viborazo, o sea, una serie de conflictos sociales más allá de los periodos militares que estábamos acostumbrados a vivir toda nuestra generación, ya que cada vez que votábamos, al poco tiempo, un gobierno democrático era sustituido por un golpe militar. Prácticamente, nos criamos en ese ambiente, en esa Argentina, en donde había siempre estado de sitio, en donde había problemas permanentemente para poder realizar, hablar o llevar adelante tus propias ideas, había que tener siempre cuidado de todo. Y es en esos años en que empiezan a haber, puntualmente, no de una manera sistemática, en algunas manifestaciones hubo muertos, en algunas comisarías hubo muertos a causa de la tortura, y hubo las primeras desapariciones, desde el 67, 68, 69, 70, ya se empezaron a dar, pero como casos, digamos, entre comillas, individuales, particulares. En el ambiente era permanentemente de gran persecución y de gran represión. O sea, todo el mundo tenía una gran conciencia de clase, había desarrollado esa generación, una muchísima formación política de muy jóvenes. O sea, ya a los 16, 17 años, ya entrabas en alguna organización y tenías desde la extrema izquierda, troquista, maoísta, con diferentes grupos, porque había divisiones dentro de esos grupos, hasta gente del peronismo, el peronismo de izquierda, con distintos grupos, y, por ejemplo, era un espectro enorme, y de muy, muy jóvenes estudiábamos las distintas libros de Marx, de Lenin, de Mao, de... escuchábamos el Che con devoción, que mantengo, y aprendíamos de lo que estaba pasando en la Revolución Cubana como ejemplo. Sabíamos los horrores y los denunciábamos de lo que sucedía con la política de Estados Unidos. y todo eso era llevado adelante por toda una generación que desde los grandes intelectuales, escritores, pintores, poetas, que hubo en esos años, militantes sindicales, estudiantiles, obreros, sabiendo todos que podían, cualquier de nuestras manifestaciones, actores, había muchísimos teatros independientes y sin independientes, significaba cualquier... llevarnos las denuncias, las cuestiones que planteábamos, las cosas que se hacían, era... era... suficiente para ser detenido. Sabíamos que eso era lo que nos iba a pasar, pero ahí buscábamos permanentemente toda esa generación, espacios, para poder llevar adelante las distintas luchas y denuncias reivindicativas, o las historias que podía contar de Julio Cortázar, Paco Grondo, Rodolfo Walsh, compañeros extraordinarios, Agustín Tosco, Di Pascuale... es una generación que tendría que nombrar. Claro. Y este... y bueno, estábamos dispuestos a estar... a llevarnos detenidos, sabíamos que si nos detenían nos iban a torturar seguramente, pero nunca pensábamos que se iba a producir lo que se produjo. un año más tarde y que comienza, desde mi punto de vista, con la matanza de Traleu. Es decir, la directa decisión de exterminar la oposición de manera física. Claro. y esa generación que yo quiero que se conozca y se reivindique, no solo por lo que nos enriquejaron como materiales de lectura, de trabajo, de luchas, es una generación que tenía la característica de que todo estaba en función de llevar adelante, concretizar el cambio de una sociedad. y en ningún momento se tenían en cuenta los intereses particulares y personales. Todo estaba dado y en función de concretizar esas luchas. pensábamos que nosotros estábamos trabajando en nuestra militancia distinta a través de todo lo que yo les nombré para que nuestros hijos vivan en una nueva sociedad. creíamos que estábamos por construir el nuevo hombre, que lo llamábamos. Ninguno tenía, a pesar de poder pertenecer a distintas clases sociales, muchos de ellos eran estudiantes o compañeros que venían de clases sociales que podían tener un futuro lleno de tranquilidad para el resto de su carrera. Todo eso lo dejaron de lado, todos los compañeros porque el ideal era concretizar el cambio de una sociedad. Y esa generosidad yo creo que es propia de esa generación que debe quedar como un maravilloso ejemplo para el resto de la historia argentina porque creo que va a ser muy difícil que se vuelva a realizar que pueda haber tanta gente que dé su vida por sus ideales. A mí lo que me sorprende bastante que a mucha gente le sorprende es las edades que eran muy, pero muy jóvenes como dirías vos y la convicción. ¿Vos por qué crees que eso ocurría y ocurrió ahí y no por ejemplo en ninguna otra parte del mundo? ese tipo de militancia que teníamos no hay muchos parámetros en otras partes del mundo porque bueno es diferente por ejemplo en la Revolución Cubana cuando ya se toma el poder ese grupo se va ampliando con la sociedad que va es otra historia pero que durante todos esos años del 70 en adelante yo te digo las luchas empezaban mucho antes yo empecé a militar en el 62 63 con lo que se llamó la laica y la libre porque se quería instaurar la educación religiosa en las escuelas o sea ya a partir de la escuela secundaria ya tenías una lucha a reivindicar y no era cuestión espontánea de salir atrás de una bandera te tenías que informar formar estudiar y elegir el lugar que vos querías estar claro claro y cómo fue bueno empecemos ya a hablar de vos me dijiste recién que empezaste a militar con la laica y la libre cómo fue tu experiencia personal de estabas en la escuela y bueno hubo un movimiento en ese momento por la laica y la libre que atravesó todas las escuelas secundarias de Argentina porque eran los que estaban con la con una cintita violeta éramos de la laica los que estaban con la cintita verde era la la libre y era una lucha por impedir que la religión católica sea impuesta en todas las escuelas del Estado bueno yo lo que lo que digo es que ahí empieza a tomar la conciencia de una realidad que atravesó todas las escuelas de Argentina y que mucho de esa generación empieza en la inmersa de esa época y después a medida que terminas la escuela secundaria ibas a hacia otras a las universidades a otros estudios u otras actividades y y bueno te ibas acercando a un grupo o a otro y vos por qué camino fuiste yo estaba ligada al Partido Socialista donde yo lo que pensaba lo había descubierto que estaba escrito porque desde muy chica no aceptaba la injusticia la diferencia de clases y perteneciendo a una clase muy favorecida no soportaba vivir en mi casa pero desde muy chica o sea es una cosa que parece que llevó adentro tal vez genética y soy hija de inmigrantes que nunca hablaron de esa generación que llegó de inmigración en Argentina se instaló en Argentina a fines de los años 1970 en los mil 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 doscientos mil ocho noventa llegaban los barcos y que se diseminó en las distintas colonias que estaban en la Argentina para los extranjeros que iban llegando de padres que habían huido de distintas persecuciones o del hambre de Europa o de las guerras pero que tenían la característica porque eso lo hemos confrontado entre muchos de que nunca nos hablaron de lo que habían vivido y al no hablar de lo que se vive parece que despierta más la la curiosidad de los hijos cuando hay secretos y uno busca qué pasa sin saberlo yo inconscientemente me fui acercando a descubrir sola la injusticia y bueno entonces el partido socialista me convenía el partido socialista después se divide y aparece el partido socialista de vanguardia al que sigo porque había otras siempre había divisiones según todos todos los partidos se dividían y había varias divisiones yo voy a decir la que yo seguí porque hay muchísimas otras el partido socialista de vanguardia se vuelve a dividir y se crea vanguardia comunista y es ahí durante la militancia de vanguardia comunista que conozco a mi compañero con el que me caso Rubén Buarra y Rubén se conocieron ahí ¿qué hacía Rubén? no nos conocimos en vanguardia comunista exactamente Rubén venía del trotskismo y vanguardia comunista es un movimiento marxista leninista que se definía en ese momento como marxista leninista maoísta estalinista o sea lo opuesto a donde venía Rubén que venía de palabra obrera movimiento trotskista con todo otro tipo de funcionamiento y de militancia política y nos conocimos porque yo estaba repartiendo volantes en la entrada de Sudantex ¿qué era Sudantex? Sudantex es una fábrica textil que había cerca de Villa del Parque y antes de ir a la escuela a las 6 de la mañana yo repartí los volantes y él entraba a la fábrica porque después supe no inmediatamente porque yo pensaba que estaba ganando un obrero era una cosa muy importante en esa época que palabra obrera tenía la política de proletarización de los compañeros entonces los compañeros entraban a trabajar en la fábrica y él se acercó a ver mi volante y a saber qué trabajo podía tener la nueva comunista adentro y yo que estaba muy interesada en que un obrero se acercara a mí estaba muy contenta engañado pero eso terminó en un romance personal y en casarme tuvieron hijos dos hijos nos casamos en el 65 cuando yo tenía 20 años todavía no cumplidos y el 22 y los dos desde nuestros distintos lugares ya éramos dirigentes estábamos en la dirección de las organizaciones a las que pertenecíamos es para que te des una idea de lo que yo les cuento de de esa juventud que había en esa época y esa formación que tenían se escucha porque bajo la voz en el 66 nace nuestro hijo Hernán y en el 68 nuestra hija Mariana yo era maestra después hice la especialización de profesorado de sordos y después hice la especialización de trabajar como maestra especializada chicos con diferentes problemas ¿cómo es que Rubén bueno estaba detenido allá entre bueno o sea hasta el 68 que nace Mariana él milita él trabaja en Sudantex después trabajó en Nesclé y después pasó a a prepararse a militar yo siempre trabajé como maestra en las distintas escuelas y en el año 71 es detenido cuando iban con otros dos compañeros a buscar un auto que habían que estaba robado para hacer una acción y ese ese auto ya había estado detectado por la policía de que era un auto robado estaban esperando que vinieran a buscarlo y fue detenido como si fuera un delincuente común y es cuando se busca su prontuario que aparece que ya tenía una historia política y entonces es llevado luego de ser torturado en distintas comisarías a la cárcel de Villa de Voto o sea que desde el año 71 porque eso pasa en principio del 71 yo lo voy a ver a la cárcel con Hernán y Mariana que le explicaba que era un castijito donde vendían los tíos y las tías y todo eso porque eran muy chiquitos claro y él en qué agrupación ha estado en ese momento ya él forma parte de los fundadores del Partido Revolucionario de los Trabajadores ahí en ese momento eso se forma a partir del año 69 70 está el Partido Revolucionario de los Trabajadores que era un grupo que se forma que viene evolucionando del trotskismo y él forma parte del PRT claro y ahí estuvo en devoto y después lo traslada él está en devoto desde la fecha que te digo por condenado por tres años por la Cámara Federal en lo penal que lleva juicios orales donde vos lo llevan a tribunales a declarar con los abogados y todo eso pero era digamos un estaba sobre el poder ejecutivo el PEN como se llamaba y las condenas eran no se cumplían porque era mantenerlos prisioneros lo que sí yo puedo contarte es que los pabellones se fueron llenando de compañeros y compañeras a tal manera que estoy hablando de los años 70 71 se crea un pabellón de mujeres que no existía en el primer piso y el pabellón de devotos enorme es enorme porque permanentemente fueron cayendo compañeros estudiantiles como yo te contaba de todo políticos y se empiezan a hacer algunas acciones y siguen cayendo siguen cayendo compañeros pero no solamente en devotos sino en toda la República Argentina en todas las casas de la República Argentina lo cual te da la pauta de la gran represión que había y ahí está hasta que el general Lanuce entramos en una nueva dictadura que es la dictadura del general Lanuce que deciden en el año 71 72 de trasladar a todos los presos a la cárcel de Rawson porque la consideraban que era la de máxima seguridad y con el objetivo de alejarlos de las familias y de los abogados y en general del pueblo ¿no? tenerlos aislados en la Patagonia porque ya era muy difícil poder llegar a ellos gente que venía de Capital Federal de Tucumán de Córdoba de Salta de Rosario de Mendonso de todas las partes de Argentina porque lo mínimo que tenía eran 1500 kilómetros y este o sea fue una manera de tratar de aislarlos la población de Rawson y Trelew se acerca a las cárceles y ellos mismos se proponen como apoderados de manera que ellos nos suplantan a los familiares y a los abogados para poder llevarle material o lo que necesitaban para la convivencia la práctica cotidiana ¿viste? yerba libros información lo que fuera es destacar el pueblo por eso lo digo especialmente porque después eso va a tener sus consecuencias y en esa cárcel sabemos que estaban como vos decías en todas las cárceles había militantes en esa había gente del PRD habían llegado de todas las cárceles de diferentes cárceles del país y estaban compañeros dirigentes de todas las organizaciones políticas y sindicales y estudiantiles y había más o menos 500 en el momento y ellos empiezan a buscar la manera de preparar una fuga hay una película que explica muy bien eso que es la película que realiza Mariana Arruti donde ella explica todo cómo va sucediéndose los hechos hasta que la tratan de concretizar el 15 de agosto del 72 y en ella participan después de grandes discusiones de muchísimo trabajo de unidad de de llegar a acuerdos se llega al acuerdo que montoneros FARC Fuerzas Armadas Revolucionarias y ARP Ejército de Producción del Pueblo se unan más allá de sus diferencias políticas porque eran dos organizaciones peronistas con una organización marxista pero que era más importante llevar adelante una lucha en común que separados y reivindican su fuga como un acto de todos los tres grupos y es por esa razón que lo organizan de esa manera y en ella se organiza un primer grupo que son los máximos dirigentes de todas dichas organizaciones que son los seis primeros los 19 cuadros que vendrían en orden después y el resto de los compañeros que salían luego que aceptaban la idea de la fuga en la cárcel participaron de manera material a preparar la fuga cientos de compañeros y después ellos mismos decidían si iban a la fuga o no y por ejemplo el ejemplo de Agustín Tosco que él acepta él está totalmente de acuerdo y apoya pero decide no salir con los compañeros porque él quería que lo dejaran sea la lucha social que lo liberara y bueno y así muchísimos y había también los presos comunes que estaban ahí este bueno también adhirieron a la fuga adhirieron a la preparación de ayudarlos a los compañeros y es un lo que cuentan los sobrevivientes o los que no se fugaron o los que llegaron a la puerta y se tuvieron que volver la emoción que fue cuando se iban el momento en que se decide de comenzarla de parte de todos los compañeros y de todos los presos que estaban que se van despidiendo con una gran emoción pensando en que no se iban a volver a ver y que iba a salir bien claro esa mientras se estaba organizando todo esto los familiares bueno en este caso vos estaban enterados de todo lo que estaba pasando no en mi caso no nosotros no estábamos enterados solamente que Rubén había escrito a los chicos una carta cuando había llegado a a Rawson y les decía que les gustaba mucho la idea de que lo vengan a visitar a papá para el 9 de julio y entonces mis suegros que pudieron hacer el viaje a Rawson los llevaron y pasaron las fiestas con él y ellos en la cárcel habían organizado una gran fiesta para todos los familiares y bueno era una fiesta de despedida que nosotros no sabíamos que era la fiesta de despedida porque ellos la tenían organizada la fuga yo me entero cuando el 15 de agosto mirándolo escuchando la radio y preparándome para ir a trabajar escucho que se habían fugado de esa manera me entero y vos de qué manera qué era lo que podías hacer teniendo en cuenta el contexto de represión vos a miles de kilómetros cómo fue tu reacción y qué es lo que podías hacer para mi reacción fue la reacción que tienen los familiares de una persona que va a ser que es detenida ir a buscarlos poner a Bias Corpus para asegurar su vida a través de los abogados y llevarles comida como estaban en la Patagonia y hacia varios grados bajo cielo en el mes de agosto frazadas o medicamentos y entonces nos llamamos los familiares y los abogados nos dimos cita en el aeropuerto en el aeroparque y alquilamos una avioneta y fuimos a a Trelew porque ellos porque ellos habían sido trasladados después de la conferencia de prensa que dan delante de la radio de la televisión de Chubut en donde se rinden para evitar una masacre porque estaba toda la gente que debía tomar el avión en el aeropuerto digamos la fuga se produce un fracaso el primer grupo de los seis compañeros dirigentes cuando toman la cárcel ellos van tomando la cárcel y van avanzando y se van poniendo los trajes y toman las armas de los guardias van realizando esa operación tienen un enfrentamiento con un guardia cárcel que no cede a que lo reconoce a pesar de que estaban vestidos hay un tiroteo donde es herido ese guardia cárcel que posteriormente fallece y ellos continúan la acción y hay un un auto que viene a buscarlos de afuera había gente afuera que tenía las consignas de lo que debía realizar ese auto se acerca y ellos se van tenía un avión comercial con compañeros que venían adentro la orden que iba a bajar en el aeropuerto de Trelew a donde estaba la gente esperándolo ese avión baja pero en vez de subir la gente son los compañeros que estaban en ese auto que lo toman junto con los que ya estaban adentro para que sean conducidos a Chile donde estaba el gobierno de Salvador Allende como gobierno socialista pidieron la protección ese acto se realiza y ellos están esperando que llegue el segundo grupo que eran los 19 compañeros que van que debían salir en el segundo grupo que ya estaban designados pero la persona responsable de entrar con los camiones por razones que no quiero juzgar la historia lo juzgará en vez de entrar retrocede y se va del lugar lo cual hace que no no lleve adelante la consigna que estaba decidida de entrar con los camiones para retirar el resto de gente entonces los 19 deciden entre ellos llamar a remises que era una cosa muy común llamar de la cárcel a remises porque había familiares o gente misma que trabajaba ahí que iba al aeropuerto o a la ciudad de Rawson los remises vienen son tres remises entonces de esos tres remises ellos los llevan les explican lo que está pasando a los choferes y les dicen que los lleven al aeropuerto de Trellev pero ya estaba pasando tiempo pero entre que se llaman los remises que se esperan que de los camiones que los remiseros llegan ya el avión tenía un periodo determinado de espera porque si no también ellos iban a ser tomados por las fuerzas armadas y se van entonces ellos están despegando cuando ellos llegan al aeropuerto por lo cual ellos toman el aeropuerto con las armas porque ellos estaban todos con armas y son 19 chicas y muchachos que están ahí entre ellos mi esposo y se presenta la televisión y la radio de Chubut que filma todo lo que está pasando entonces ellos hacen como una conferencia de prensa donde les explican hablando María Antonia Berger como dirigente de FAR Mariano Pujadas de Montoneros y Rubén mi esposo de la RP las razones por las cuales se fugan ellos explican que después de toda la vida siempre los golpes militares han impedido la democracia o llevar adelante las reivindicaciones sociales siempre hubo represión y que ellos quieren salir de esa mascarada que era tener los presos y que los iban a comprar a tener una condena y unirse a la lucha del pueblo para continuar trabajando y militando por una patria socialista yo te lo resumo porque es bastante largo todo lo que dicen y luego se presenta el Capitán Sosa de la Marina Argentina a quien le dicen que quiere que se presente un juez para que verifique que ellos y un médico para que verifique que los 19 están en buen estado de salud porque todos cuando habían sido detenidos habían sido brutalmente torturados y no querían que esto volviera a recomenzar y que se les dé la garantía de que los iban a llevar a la cárcel de Rawson lo cual el Capitán Sosa da su palabra de honor de que lo hará entonces ellos que estaban con las armas estaban rodeados por la Marina para evitar que las 100 personas que estaban en el aeropuerto chicos hombres mujeres estaban esperando civiles una masacre deciden como acto extraordinario de guerrilleros de hombres que estaban decididos a la lucha rendirse para evitar esa masacre y esa es la foto que ustedes vieron que pasa la historia donde ellos con todas las armas y están ellos y los conducen en un en un colectivo donde en vez de llevarlos a la cárcel como era la palabra de honor de la Marina argentina a través de Sosa a la base almirantezar entonces cuando nosotros llegamos la población de Rawson y de Trelew como todo el resto de la Argentina estaba toda dividida en zonas militares después que pasa la fuga de Trelew estaba la Argentina en zonas militares y decretado el estado de sitio por lo cual se podía poner estar más de tres personas juntas y una ley particular por la cual la 17.991 o algo así no se podían hablar ni escribir ni filmar ni difundir nada relacionado con los hechos de Trelew entonces cuando llegamos los familiares era yo la más joven y todos los demás eran los padres de los compañeros porque teniendo 18 19 20 22 25 27 28 años era la edad de los 19 y Rubén que tenía 30 era uno de los mayores junto con la esposa de Santucho que tenía 36 todos los demás tenían menos de 30 y entonces ya andábamos los padres las madres algunos hermanos algunas hermanas y yo haciendo trámites yendo a pedir a la iglesia que sea intermedia para que nos dejen ir a la base a llevarles la comida a la farsá eso a gente progresista de organizaciones políticas progresistas a los militares y no solamente no nos atendió nadie sino que nos llevaron a todos presos y nos prontuariaron y qué sé yo y una actitud que sorprendía mucho a estos padres porque no comprendían por qué los llevaban presos si estaban haciendo nada más que preguntar por su hijo o su hijo eran abogados eran médicos eran muchos radicales eran gente con mucha cultura los padres los compañeros o gente que venía de distintos estratos sociales pero que tenía una actitud muy pacífica y solamente averiguaba cómo podía llegar a la base tratamos de llegar a la base después que nos liberaron con la promesa de que nos volvíamos a nuestros domicilios y estaba en la base almirante zar se queda está en el medio de un inmenso desierto patagónico donde solamente se puede llegar por un camino de unos 4 o 5 kilómetros que separa de Trelew y estaba rodeado de tanques y era imposible llegar entonces en un momento dado como yo era correctora en la revista Nuevo Hombre y en la revista Liberación de los textos tenía periodista entonces los familiares se quedaron cuando nos liberaron en Rawson en el hotel y yo me fui a la radio de la televisión y como periodista dejé que era la esposa de la periodista me dieron los compañeros periodistas las fotos de la conferencia de prensa las cintas de la conferencia de prensa y después le llegaron a Raimundo Gleiser que filmará eso y hará en fin no olvido ni perdón y bueno después nos retiramos a Trelew donde volvemos a hacer todo lo mismo pero infructuosamente así que cada uno vuelve a sus domicilios poco a poco hasta el 22 de agosto cuando nos levantamos otra vez prendemos la radio escuchamos que se habían querido fugar los 19 de la base y con distintas cuatro versiones distintas hechas por los militares General Betty da una El Mezquijada da otra bueno y Mayorga da otra creo y ninguna es credible porque cuando yo escucho eso que Pujada le quiso sacar la pistola a Sosa y que tuvo que matar a todos para defenderse conociendo la formación de los compañeros sabiendo los meses y meses que había llevado adelante para concretizar esa fuga con los más mínimos detalles conociendo la fortaleza de ellos delante de la tortura no iban a tener ningún acto irracional como podía ser tratar de fugarse de una cárcel de la base de la marina rodeada de tanques en un lugar completamente desértico donde no te podías esconder porque no había un árbol y sin contacto con el exterior o sea que era una gran mentira o sea que en el momento que la dicen por la radio y la escuchan yo tengo la convicción íntima de que es una mentira y a partir de ahí actúo y Rubén da en la lista de los muertos y la lista de los heridos y Rubén está en la lista de los heridos entonces llamo como había dicho anteriormente a los abogados que estaban en la asociación gremial de abogados que es una asociación que se había formado con todos aquellos abogados que defendían a presos políticos gremiales estudiantiles y sindicales y que por la gran represión que había no había un abogado que defendía a uno sino había tres, cuatro que defendían a uno a dos a tres cada compañero preso tenía dos, tres o cuatro abogados mis abogados eran Eduardo Dualde Rodolfo Ortega Peña Rodolfo Matarolo Roberto Sinigaglia la lista es muy larga pero me la acuerdo porque están casi todos muertos o desaparecidos entonces llamo a la asociación y me dicen que me vaya directamente al Aro Parque porque había grandes amenazas en la asociación que no pase por ahí voy al Aro Parque y yo siempre cuento esta anécdota porque para mí resume lo que yo sentía y lo que sintió el pueblo argentino junto conmigo lo que me pasa con el taxista entonces yo subo al taxi y le digo que me lleve al Aro Parque y el señor estaba escuchando la radio donde pasaba por cadena lo que yo les cuento y le digo señor puede poner más fuerte la radio entonces me la pone y me dice ¿por qué señora a usted le interesa? entonces yo le digo porque uno de estos es mi esposo los que están ahí nombrando y la puso más alto y me llevo al Aro Parque y cuando le voy a pagar me dice no señora si a su marido lo mataron es porque luchaba por el pueblo y eso que el señor ese resume en el mismo momento en que está pasando la matanza de Trelew es lo que sintió yo personalmente pero todo el pueblo porque empezaron a ver en toda la Argentina manifestaciones espontáneas por la masacre que ya se decía masacre antes de saber los hechos y con toda la represión porque estaba toda la Argentina militarizada o sea me quedó como el símbolo de la realidad del pueblo ¿viste? de lo que sintió el pueblo y efectivamente así fue entonces yo tomo una avioneta con los familiares que iban a Rawson a buscar los cajones y a mi me bajan en Bahía Blanca porque era donde trasladaban a la base naval de Bahía Blanca al hospital de Bahía Blanca a los heridos me vienen a buscar un abogado y en el viaje en la radio anuncian que a las 3 de la tarde más o menos era que el número 16 era Rubén entonces en el vamos hasta el hospital y ya nos dicen que ahí nunca había llegado o sea que había lo habían matado en Trelew y vuelvo a viajar al aeroparque a Buenos Aires porque me dijeron que ahí iban a llegar su cajón entonces vuelvo a buscar a mis hijos que yo les había explicado que el papá con los tíos y las tías habían peleado con los policías y que yo iba con otros tíos y otros abuelos a llevar curitas y mejoralitos para ver si los podíamos curar eso le digo antes de viajar cuando vuelvo los llevo conmigo porque a Rubén en vez de llevarlo a Capital a donde estábamos viviendo lo llevaron a los lugares de nacimiento a los compañeros y los dispersaron en toda la Argentina de manera de evitar las movilizaciones que se estaban dando entonces yo tenía que viajar a Pergamino donde era el lugar de nacimiento de Rubén y ahí voy con Hernán y Mariana que eran chiquitos y les explico que no los pudimos curar y que papá está muerto entonces me preguntan cómo es la muerte dónde está papá ahora y yo les explico lo que no sé no sé lo que voy a encontrar porque de la manera en que se sucedían los hechos no sabía qué es lo que iba a pasar qué es lo que me iban a dar si me iban a dar un cajón quién estaba dentro en qué estado no tenía la menor idea de nada lo que estaba pasando yo les hago un cuentito más o menos para que ellos pudieran comprender la situación dentro de los límites de la edad que tenían Mariana tenía cuatro años y Hernán cinco y ellos hacen los dibujos como habían dibujado siempre con su papá se intercambiaban dibujos y efectivamente cuando llegó a Pergamino los padres de Rubén habían tenido la obligación de firmar un papel de los militares por el cual el cajón debía ser enterrado a las ocho de la mañana de ese mismo día a la cual yo me opongo y decido que se haga un velorio en la casa llevo los chicos a la casa de la familia Pujals que eran amigos de la familia nuestra entre tanto puedo decir que en el año 71 Luis Pujals el amigo y compañero de toda la infancia de Rubén fue asesinado en una comisaría en Rosario detenido en Buenos Aires y asesinado por la tortura en una comisaría y más tarde a Susana Gallero que era mi amiga y su compañera salíamos de novio los dos las dos parejas juntas en Pergamino la mataron en un enfrentamiento en una casa donde estaba reunido el compañero de la organización el nombre de Susana Gallero era Laura y es por ella que mi hija que tengo en la clandestinidad se llama Laura vuelvo sigo con la historia de Trelew se realiza el velorio al que asiste muy poca gente porque había que tener mucho coraje y bueno hay coronas del partido comunista del partido socialista del partido peronista y a y le ponen la bandera del RP encima y los dibujos que hicieron Hernán y Mariana yo los pegué con escorzo el cajón y luego lo trasladamos a la morgue donde lo dejo en la morgue porque yo le digo al comisario que era el representante en Pergamino de los militares de los militares de Rosario que estaba bajo sus órdenes que no lo voy a enterrar hasta que no abra el cajón porque yo quería identificarlo y entonces este se producen ciertos problemas graves porque estoy sola haciendo todo eso por una decisión personal que lo que sentía que debía hacer y estoy rodeada de militares que me tratan de intimidar y como no lo logran y sigo manteniéndome rodeada de ametralladora sola delante del comisario que yo no lo iba a enterrar hasta que no lo abran se sigue comunicando con el jefe de la base de Rosario y qué sé yo y me dan una cita para que vuelva a las 2 de la tarde entonces a las 2 de la tarde yo me había entre tanto conseguido un abogado y un médico para que me acompañaran y es muy interesante porque yo llego en un auto con estas personas y recupero toda toda esa historia a través de fotos porque cuando voy años muchos años después casi diría en los últimos años en el 2007 lo hago el trámite voy a la dirección provincial de la inteligencia de la DIVA de Buenos Aires que los documentos están desclasificados y podés pedir tu prontuario tenían toda la foto de todo lo que iba pasando en el cementerio todo y recupero todo lo que estaba haciendo ellos los servicios de inteligencia lo estaban filmando fotografiando así que quedó con la historia todos esos hechos en definitiva lo que sucede ese día en ese momento es que el comisario da la orden de que se retiren todos ellos y me dice que me lo van a abrir a condición de que entre sola cosa que hago entonces entro veo el cuerpo de Rubén lo escribo en un papel lo que veo que yo nunca había visto una persona herida de balas y describo los lunares como una especie de lunares que veo en su cuerpo los hematomas que tiene y la cabeza destrozada y entonces me retiro y me vuelvo con los chicos a Buenos Aires y en Buenos Aires me entero de que los tres compañeros que estaban siendo velados en el partido justicialista María Angélica Sabelli Ana María Villaveral de Santuccio y Jorge Capello Eduardo Capello habían sido abiertos por los compañeros en los cajones y que después hubo una represión terrible me entero cuando vuelvo y los demás compañeros fueron trasladados a los distintos lugares de nacimiento como contaba y en todos los lugares hubo manifestaciones en todos los lugares hubo represión y en casi todos los lugares los padres hicieron abrir los cajones y se constataron el estado de los cuerpos una consulta una consulta acá veo como bastante accionar de los familiares bueno como decías de los padres y las organizaciones políticas de las que pertenecía cada cada persona ¿qué acción tomó? no 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 había una organización para todo eso fue como tan imprevisto todo lo que sucedió y teniendo en cuenta que los principales dirigentes estaban en Chile cuando pasa la masacre y ellos se enteran allá de lo que estaba pasando los otros estaban muertos y los otros estaban en la cárcel de Rawson donde había comenzado una atroz represión contra todos ellos los compañeros que estaban al exterior no estarían suficientemente preparados organizados para eso y lo nosotros íbamos haciendo con los abogados lo que nos parecía lo más lógico para hacer en tales circunstancias para saber la verdad en el caso mío yo lo hice por propia iniciativa y después lo hacen todo de una manera de otra se abren la mayoría de los cajones de los compañeros de manera legal o ilegal lo que hago luego es que en el mes de septiembre en la primera semana de septiembre inicio juicio a las Fuerzas Armadas Argentina contra el Estado Nacional por el asesinato de mi esposo y eso en el 72 era bastante diría que no era habitual hacer una cosa así pero no sé por qué razón el juez que lleva el caso ordena inmediatamente la autopsia por lo cual traslado los restos de Rubén a la morgue judicial junto con los abogados y todo un despliegue policial que se hace para traer los restos y médicos los médicos legistas de la de la morgue judicial describen en términos científicos lo que yo había observado y entonces los lunares eran la entrada de balas de ametralladora dadas de posición de pie como están descriptas tenía una en el brazo una en el hombro cerca del pecho y una en el estómago de origen de ametralladora y alarga a una gran distancia son descriptas no mortales y luego describen con en posición horizontal en el piso de arriba hacia abajo un tiro de una pistola 45 a corta distancia que entra por la oreja y le atraviesa la cabeza lo cual se llama tiro de gracia eso yo lo obtengo a las semanas siguiendo 15 días después de trelevo en tanto los en la masacre logran sobrevivir 3 de los 19 estaban condenados a la muerte por la decisión de matarlos que tenía la marina junto con el gobierno de las fuerzas armadas militares y no lo logran por circunstancias que no se pueden bien determinar los tres salen de de la formación que les obligan a tener para ser fusilados pero están en fila y son los últimos de la fila así que cuando ven que van cayendo todos los compañeros y compañeras y ya habían tenido otros intentos de fusilamiento pensaban que era una más de lo que les hacían hacer todas las noches intentos de fusilamiento vejaciones humillaciones insultos estaban desnudos cuerpo a tierra acompañados al baño con cuatro oficiales que les apuntaban con las ametralladoras con el sin tener trabado las armas ese era el cotidiano entre el 16 y el 22 entonces pensaron que era una más hasta que se dan cuenta que todos los primeros están salta la sangre y los gritos entonces ellos se tiran de vuelta que son Aydar Cams y María Antonia Berger a las celdas y escuchan se hacen los muertos y escuchan que se terminan los disparos de ametralladora y empiezan a disparos de pistola 45 y las voces que dicen este todavía está vivo y un disparo este todavía está vivo y un disparo hasta que se acercan a ellos Bravo Sosa y otros que ellos los describen pero no tienen el nombre que sería Marandino Herrera Del Real y Marshall y este y les disparan tiros de tiros con pistola Con y Aydar están juntos Aydar recibe un tiro cerca del pecho y le perfora un pulmón pero no pierde conciencia Con está muy mal herido en la otra celda está Cams con Delfino le tiran a los dos y Delfino muere en el momento y Cams recibe un disparo y él se mueve y le atraviesa cerca del estómago cerca del corazón pero no justo más de abajo y María Antonia Berger entran y le tiran directamente a la cabeza le entra por acá le restorosa todo el maxilar y le queda incrustada la bala en las muelas que tenía de juicio con plomo creo y este no pierde ninguno de los tres conocimientos o sea que siguen escuchando los tiros y empiezan a escuchar que entra el nuevo grupo de tareas que debe reemplazar al anterior que estaba era un grupo especial que habían puesto en uniforme de fagina entran los nuevos que tienen que reemplazarlos que son los que les correspondía por turno y ven todo lo que pasa y empiezan a decir que la versión de que Pujada se quiso agarrarlo a Sosa y tuvieron que hacer eso y son ellos que empiezan a sentir el pulso y empiezan a trasladarlos a la enfermería a María Antonia Berger está en la misma celda que María Angélica Sabelli ella entra a María Angélica Sabelli y le dice estoy herida y muere en el momento y le habían dado un tiro de gracia en la cabeza en la enfermería en la enfermería hay seis cuerpos está María Antonia Berger Aydar Aydar Canz Con Rubén estaba herido y Asturillo ellos lo dicen ellos lo ven y este ven como Con fallece de sangrado porque nadie les presta atención médica en la enfermería de la base Asturillo tiene una muerte atroz hasta que se lo vienen a llevar a los enfermeros por lo cual se dan cuenta que finalmente fallece y vienen llegan cerca del mediodía médicos de la base de Bahía Blanca en aviones que trasladan a Canz y a Aydar más tarde trasladan a Berger y ella dice que escucha cerca de la de la una de la tarde mediodía que Bonet había muerto a Berger la trasladan y lo que queda para la historia es que a Rubén mi marido lo vinieron a matar en vez de trasladarlo con los otros heridos lo vinieron a matar a las 12.55 del mediodía con ese tiro de gracia que los médicos constatan o sea que lo ametrallaron dos veces y esa es la pauta simbólica de la matanza de Trelew porque ese era el objetivo matarlos a todos sin contar que con los médicos de la base de Bahía Blanca inmediatamente hacen los primeros auxilios desde el avión ya a los tres sobrevivientes los cuales serán interrogados inmediatamente por la marina cuando llegan a la base María Antonia María Antonia Valger tiene una traqueotomía además y no puede hablar y les hacen preguntas y preguntas y ellos tratan por todos los medios de contestar salvo María Antonia que no puede en un primer momento porque no sabían para qué los interrogaban pero en todo caso querían decir lo que había pasado y era uno de los asesinos que está siendo juzgado que es Pacanini y Bautista Pacanini era el que estaba responsable de la base y Bautista es el que los interroga y que está en la lista de los que están condenados a crimen de lesa humanidad una vez que están un poco mejor los trasladan a la enfermería de Villa de Voto y es ahí donde el mes de octubre se constituye el tribunal por orden del juez que sigue mi caso en donde me constituyo yo también con mis abogados y son interrogados de manera individual los tres sobrevivientes que estaban hasta ese momento incomunicados con vigilancia rodeados policial y cuentan de manera individual en distintos momentos exactamente como fue los sucesos de Trellev junto con dibujar un mapa de donde estaban las celdas quienes estaban cada uno donde estaban las ametralladoras y quienes habían participado todo eso lo firmo yo lo firma Nell estoy presente y todo esto va a servir para el juicio donde declaró pero este juicio del 72 que yo inicio se continúa y se tiene un tiempo en que no se sigue está la llegada de Perón la llegada de Cámpora en poder los compañeros salen en libertad los tres sobrevivientes están libres y cuentan a todo el mundo lo que pudieron vivir se continúa el juicio pero en el 74 con las 3 A la alianza anticomunista argentina creada en el gobierno de Isabel Perón luego de la muerte de Isabel de General Perón López Rega y todo el grupo de la extrema derecha peronista junto con los militares forman grupos para policeres y paramilitares que asesinan a personas que tienen determinadamente decidido anteriormente en esa lista están los familiares de Trelew y los abogados de Trelew los abogados nos informan de esto por lo cual yo les aviso a los familiares de que se vayan de sus casas a los padres y que hay mucho peligro porque estamos amenazados y ellos me contestan Alicita me llamaban la que tiene que cuidarse sos vos porque tenés a los nenitos a nosotros que nos van a hacer si somos mayores y vivimos en nuestras ciudades con nuestros hijos y nuestra familia y nuestras profesiones de siempre no tenemos ningún problema con la justicia lo digo porque estos familiares fueron todos asesinados de manera terrible la familia de Mariano Pujadas fue asesinado el papá la mamá el hermano la esposa la otra hermana la sobrina y sus cuerpos fueron puestos en un pozo y dinamitados de Lesgar las hermanas de Lesgar están desaparecidas el hermano Eduardo Capello Jorge con su esposa y el hijo de 12 años están desaparecidos hasta el día de hoy el padre de Lea Placé fue asesinado en todas las familias de Trelew han su ha habido desapariciones persecución y muerte y los tres sobrevivientes fueron asesinados secuestrados y mostrados en la ESMA como trofeos y desaparecidos el único que se recuperó el cadáver los restos es de Kams en el año 2000 que lo habían matado y puesto en una fosa común o sea que luego en el año 74 el 31 de julio del 74 mataron a Rodolfo Ortega Peña en la calle de Buenos Aires y al día siguiente fueron a buscarme a mis escuelas donde mis compañeros me avisaron de que no vaya yo estaba me había vuelto a casar con mi segundo esposo y estaba embarazada así que nos fuimos de casa porque también había visto que había un ship militar que estaba tomándome fotos así que abandonamos la casa el departamento donde vivíamos con los chicos y empezamos a vivir desde ese día en la clandestinidad cosa que continuamos hasta el año 77 viviendo viviendo en diferentes casas llevando a los chicos a diferentes escuelas haciéndolos cambiar de nombre y apellido hasta que en el año 67 era tal la represión y el círculo era tan chico que nos quedaba para poder continuar a vivir sobre todo que habían dicho en la escuela para el 20 de junio el día de la bandera en que yo había ido al acto en la escuela donde iban mis hijos que la policía venía a partir después de las vacaciones de julio a ser la cédula de identidad para menores que habían creado y que había que preparar las actas de nacimiento etc o sea ahí se me cerró completamente el círculo y los compañeros avisaron de las organizaciones que vayamos los que podían salir a Río de Janeiro que ahí tal vez se iba a poder conseguir o salir con pasaportes a a otros países o pedir el refugio y entonces como si fuera que nos íbamos a de vacaciones nos fuimos a la catarata del Iguazú y cruzamos con documentos que yo misma fabriqué a Brasil y ahí fuimos después a Río de Janeiro donde la represión continuaba porque éramos protagonistas de lo que después sabemos que es el Plan Cóndor sin saberlo y estaban los militares buscando a todos los argentinos que llegaban para mandarlos de vuelta a la Argentina o matarlos en el lugar cosa que ya habían estaban haciendo. Entonces pedimos refugio en las Naciones Unidas que nos dan el asilo político y esperamos que un país europeo que haya firmado el tratado de los refugiados políticos acoja a nuestra familia. Y es Francia que en el 78, el 13 de enero, nos permite salir de Brasil rumbo a Francia y nos da el estatus de refugiado político. ¿Cómo es vivir acá en Argentina en esa época en la clandestinidad? ¿Cómo era la cotidiería? Bueno, la cotidiería era que vivíamos en un barrio, el primer barrio donde fuimos a vivir era un barrio muy pobre y que yo era una señora, la mamá de los chicos y cuidaba mis hijos y tomaba mate con vos con ellos, con la familia de al lado y mi marido trabajaba en un frigorífico y que todos teníamos el mismo papá, Hernán, Mariana y Laurita que nació en ese momento, que era mi segundo esposo y que iban a la escuela con los otros chicos, era una calle de tierra. Con identidad falsa. Todo, todo, sí. Y era muy difícil explicar la delusión, tenía que cambiar la identidad porque era muy chiquito. O sea, ahí tengo una anécdota. Porque Hernán, que era un poquito más grande, comprendía las cosas como más fácilmente, sin tener grandes explicaciones para darle. Y sabía que no había que decir Boni, sobre todo, que era el apellido que buscaban. Y que papá, Cacho, mi esposo, era el papá de todos, era su papá. Y viene un día corriendo y dice, mamá, Mariana, se lo dijo a la vecina, se lo dijo. Yo no sabía de qué me hablaba y hacía poco que habíamos ido a vivir ahí. Conseguir estar en una casita, habíamos comprado un chalecito, instalarse y tener buena relación con la gente era ya muy importante. Los chicos iban a la escuela como todos los otros chicos, jugaban con todos los chicos del barrio, en una calle de tierra, y Mariana estaba en la casa de enfrente. Y entonces, cuando ella viene y le digo, mamita, ¿por qué le dijiste a la señora, ponerle Teresa, que papá no era papá? Dice, porque la señora Teresa no tiene uniforme. O sea, que ella había comprendido con sus añitos que ella no tenía que decir nada, pero si venía la policía, los militares. Pero ese tipo de cosas nos causaba graves problemas, porque no sabíamos si teníamos que irnos de ese lugar, porque podía empezar a ser sospechoso. Todo era sospechoso y había que cuidarse de cada movimiento. Entonces, a mí se me ocurrió ir a hablar con la señora, que como era un barrio muy pobre, como yo había militado tanto en villas y lugares así, la historia que inventé era tan común. Simplemente le dije que es verdad que mi esposo no era el padre de ellos, pero como el mío era un alcohólico celoso que me quería matar cuando me encontrara, nos habíamos mudado para ir. Como era la historia de la mayoría de esas mujeres, perseguidas por sus ex y con historias semejantes, pasó como una más. Y no solamente que pasó, sino que me cuidaban más todavía como ellas mismas lo vivían. Así que vivimos un tiempo ahí. Ahí vinieron a vivir otros compañeros que estaban buscados, que eran como si fueran mis primos o mis tíos o algo así. Hasta que tuvimos que volver a irnos porque ya había pasado un tiempo y había habido reuniones importantes en ese lugar y la casa podía ser sospechosa, así que nos mudamos nuevamente y así fuimos mudándonos de lugares cada vez que nos parecía que podía ser instintivamente algún movimiento o algo sospechoso. hasta que nos fuimos del país. Y era muy cómico también, cómico entre comillas, porque la familia, por diferentes razones, no porque estuvieran ligadas a una militancia o a la historia de Trelew, se iba la gente, mucha gente que se podía ir, se iba al exterior y de mi familia se habían ido una prima y dos hermanas a vivir al extranjero. Una porque había ganado una beca por estudios, otra porque había decidido irse a vivir a Europa. Y me dejaban en esa casa, me daban todo lo que no se podían llevar. O sea que yo tenía tantos platos, tantas cacerolas, tanta ropa, los chicos tenían tantos juguetes y libros y todo como nunca uno se podía imaginar. Pensando que cada vez que nos mudábamos perdíamos todo. Claro. Porque nunca nos íbamos como, cerrábamos la puerta y nos íbamos para no levantar sospechas. Hasta que el día que nos vamos me voy con un bolsito y con lo puesto, para no despertar sospechas como te decía. O sea, habrán encontrado una casa llena de cosas. Llena de cosas. Llena de cosas. Platos de todos los colores. Y el juicio, bueno vos lo habías comenzado al Estado, bueno te tuviste que ir, ¿cómo continúa eso? Bueno, cuando se produce la democracia yo renuevo la relación con los abogados, nombro un abogado. Claro, ya estaban desaparecidos en gran parte. Sí, ya estaban o estaban en el exilio o estaban muertos o asesinados o desaparecidos. Y empezamos a buscarlo en tribunales y no se encuentra este juicio. Bueno. Efectivamente ese juicio fue destruido. O sea que quedé sin ningún tipo de, de todo lo que en él constaba. salvo que la precaución popular y la precaución de abogados había hecho que todo lo que yo había hecho fuera fotocopiado y fotografiado. Y este, desde España, Eduardo Dualde, que había sobrevivido luego de un exilio en México, formó una imprenta que se llamaba Contrapunto, en donde con Paco Urondo escribieron La Patria Fusilada, en donde está todo lo que pasó en ese juicio, está el testimonio mío, está todo el juicio mío, con la autopsia de Rubén y lo que ellos, los tres obedientes dicen, textual. Está todo, todos los comunicados que se dan en ese momento. Ese libro está hecho por Paco Urondo y editado por Eduardo Dualde. La Patria Fusilada es el testimonio y es el libro donde consta todo lo que trataron de matar, de destruir de esa época. La verdad, de Trelew. O sea, ese libro forma parte ahora de los testimonios que ha aceptado la justicia. ¿Cuándo se vuelve a abrir el caso? Bueno, cuando llega la democracia, yo decido mandar una carta abierta a cada presidente, en la que explico todo lo que pasó en Trelew como si fuera un legajo nuevo, que no conocía, y pido que se reabra el juicio y que se haga justicia. No obtengo respuesta de ningún presidente, cuyas cartas abiertas son depositadas en Balcarce y con fecha y hora, hasta que llega Néstor Kirchner a la presidencia y que me llama que venga a la Argentina. Eso fue en el 2005. En 2005. Y en 2005 se hace una reunión previa en Rawson con Eduardo Dualde, Matarolo y familiares. Y luego, en la Casa Rosada, soy invitada por Néstor Kirchner a participar de una conferencia de prensa en donde ellos dicen que es lo que... me dicen que el nombre de los familiares es lo que se pide. Entonces, nosotros habíamos decidido pedir tres cosas. Pedir que se reabra el juicio de Trelew, que se transforme el aeropuerto en lugar de memoria porque estaba abandonado y en ruinas, y que se abran los archivos de la Armada. Y delante de la televisión, porque eso es filmado por la televisión, Néstor Kirchner nos dice que todo lo que estará a su alcance, lo hará. Llegará adelante. Y bueno, antes de volver a Francia, porque yo ya tenía que volver para empezar a trabajar en las escuelas, porque allá empezaba en septiembre, yo estaba en agosto. Y bueno, antes de volver, inicio la querella, que pongo a abogados del CELS para que me representen, y poco a poco todos los familiares que fueron quedando directos o indirectos vivos fueron parte de esa querella, que se inicia en 2006. Al mismo tiempo que se inicia la querella, se da un fenómeno muy interesante porque los marinos comienzan a amenazar a las mismas personas que habían amenazado anteriormente que no hablen de lo que habían visto en Trelew, en la base, por ejemplo, el funebrero, porque como en aquella época lo iban a matar al hijo, a Eora le iban a matar al hijo y al nieto, por ejemplo. Y esto lo denuncia la gente. Y gente que está trabajando en la base Almirante Saab denuncia que están haciendo inteligencia. Y entonces la ministra del Interior, Mila Garvey, se hace un allanamiento de la base Almirante Saab, por lo cual quedan detenidos y procesados, y actualmente se está haciendo el juicio por los espías de inteligencia de la base, porque nunca dejaron de hacer inteligencia, a pesar de la llegada de la democracia, hasta la fecha. Y es de esa manera que también se obtienen archivos de la Armada, porque cuando se llevan los computadoras y archivos, antes que ellos los destruyan, se logran recuperar archivos de la Armada. Así que ya vemos cómo avanza. Continúa. Estos están procesados todos, detenidos y procesados, los autores del Servicio de Inteligencia de la Armada, en la base. Y el juicio se lleva adelante, continúa hasta que se decreta como juicio oral, y la Corte Suprema de Justicia lo considera como crimen de lesa humanidad, por lo cual imprescriptible, como práctica del terrorismo de Estado, que se considera que se pone en práctica el día 22 de agosto de 1972, con la masacre de Trelew. Y el 17 de mayo de 2012, soy nuevamente, por esta vez citada... No, perdón. En 2007, soy nuevamente invitada por la Secretaría de Hechos Humanos, por Eduardo Dualde, para estar presente en la inauguración del aeropuerto de Trelew, como aeropuerto de la memoria, lugar de memoria, donde vengo con mis hijos y mis nietos. Y ese día, yo declaro delante del juez Astre, que es el que lleva la causa. Y todo lo que les estoy contando, lo explico con muchos detalles, más al juez. Y en 2012, se inicia el 17 de mayo, el 7 de mayo de 2012, se abre el juicio finalmente a 40 años de Trelew, en donde el 18 de mayo he declarado, todo lo que les estoy contando, delante de los asesinos, que están libres en este juicio. Porque el tiempo en que fueron detenidos fue... pasó el límite del proceso de presen... no se hizo el juicio, por lo cual quedaron libres. Así que los tengo a mi derecha, en libertad, paseándose por las calles de Rawson y de Trelew, como si fueran con la apariencia de hombres muy bien vestidos. Uno los podría cruzar en Villa Madero, en Puerto Madero, y parecerían grandes señores de la sociedad, pero en realidad no pertenecen a la humanidad. Son asesinos en serie, seriales, porque nunca dejaron de actuar. Desde Rawson hasta la ESMA estuvieron en todos lados, jactándose de ser los que iniciaron los asesinatos en Trelew. Entonces, bueno, ahora están declarando muchísimas personas. Yo fui la primera en declarar y van a seguir durante todo el mes de mayo y junio declarando muchos testigos y luego a ver los alegatos y finalmente la sentencia. que, como les dije a los jueces, antes de terminar mi declaración, les dije que ellos estaban escribiendo una página fundamental de la historia argentina y que sus nombres aparecerán cualquiera sea la decisión que tomen. Si la decisión que toman sea de acuerdo a la ley de condenar a los asesinos como crímenes de lesa humanidad a la prisión a perpetuidad, ese día los familiares que le traen a los que quedamos vivos enterraremos a nuestros muertos con paz y dignidad. Y si así no fuera, seguiré luchando. Y así termine mi declaración. Se habla del caso de Trelew. Pero, y es muy significativo, toda la gente que estuvo ahí. Se habla, pero no se conoce tanto. ¿Cuál sería la manera para seguir hablando de esto? Vos hiciste todo un trabajo el resto de tu vida. Yo desde la clandestinidad mandé cartas a los maestros, como docente, explicándolo. Porque como yo tenía la verdad de lo que había pasado. Y enseguida que tuve la verdad de los... Lo que hicimos con los abogados, cuando salimos de la cárcel de devotos, que los sobrevivientes hablaron, lo transcribimos con mimeógrafo había en esa época y lo inscribimos todo. Y fuimos a las universidades, a los sindicatos, a los... cualquier lugar donde había gente, y fuimos denunciando la masacre de Trelew. Desde la clandestinidad mandé cartas a los docentes argentinos, diciéndole lo que pasó para que a los alumnos digan la verdad de la historia argentina. Más tarde mandé cartas a los senadores y a los diputados argentinos. Desde el exilio escribí artículos en que conté la historia y que fueron publicados en algunas revistas. Y escribí un artículo que fue publicado en la contratapa de Página 12, donde hablo, donde dirigí a los responsables de la masacre de Trelew, en la que los tratos de personas que no pertenecen al género humano, a pesar de que tengan la forma de hombres, porque no han sido capaces de asumir y de decir la verdad de lo que han hecho, pero sí de violar, de maltratar, de destruir el cuerpo, porque no destruyeron las almas ni la convicción de todos los 30.000 compañeros que después tiraron al mar. Para eso sí tuvieron coraje, pero no para decir la verdad. Entonces esa carta también salió publicada y se los dije en la audiencia. No los tenía ahí al lado. Por lo cual yo, hoy en 2012, estoy sobre un sistema de seguridad que me puso el ministro del Interior, porque la que tiene que estar protegida soy yo y ellos están libres. Porque lo único que no les enseñé a mis hijos era el odio y la venganza. Les enseñé el amor y la justicia y el respeto. Pero ellos no siguen teniendo el mismo odio que cuando decidieron llevar adelante todos esos actos. Bueno, yo pienso que hay planes en el Ministerio de Educación y espero en donde se explique la historia tal como fue escrita con la verdad y todos estos hechos se conozcan. Yo creo que todo lo que podemos hacer es lo que estás haciendo vos a través de todo este medio, lo que hago yo que es transmitir la memoria para que los jóvenes sepan, para que nunca más vuelva a pasar y porque es la única manera de construir una sociedad futura que tenga un futuro en el mundo civilizado. Lo que sí les puedo decir es que viviendo en el exterior Argentina se transforma en este momento en un ejemplo para el mundo porque es el único país que juzga a sus propios represores a pesar de que no han pasado todavía todo lo que corresponde a pesar de que hay montones que andan sueltos a pesar de que los juicios son lentos y yo estoy bien en el lugar para saber que son lentos a pesar de todo es un modelo del mundo porque no hay otros países que se los juzgan en su propio país y se los condena a la perpetuidad por crimen de lesa humanidad para eso hubo que crear la corte internacional donde se los lleva fuera de sus países y un juzgado internacional los juzga y la Argentina, gracias a las Madres de Plaza de Mayo a las Abuelas de Plaza de Mayo a los organismos de Derechos Humanos y a todo el pueblo que lleva adelante y acompaña y ha forzado en algunos momentos que esta lucha se sepa y a todos los exilados que llegaron vivos y sobrevivientes que contaron a todos ellos se les debe hoy que se haga justicia en Argentina y eso es un pueblo maravilloso. y eso es un pueblo maravilloso. y eso es un pueblo maravilloso. a